Buen día, camaradas. Quería comentar con ustedes las declaraciones que representan la capitulación política de la vieja zorra CFK, realizadas este domingo en el Día de la Lealtad. Vaya si fue leal la señora Cristina Fernández de Kirchner con el viejo zorro, el generalísimo Perón, que claudicó en su momento cuando fue atacado, cuando se levantó contra él la Marina, el ejército argentino, golpista, allá por 1955. Cuando lo bombardearon a la Casa Rosada, Plaza de Mayo, con muchísimos muertos. ¿Qué hizo el viejo zorro? Se fue. No escuchó los consejos que en su momento le daba Evita de enfrentar a la oligarquía argentina, de darle los fusiles a los obreros para enfrentarlos y defender su gobierno. No. Eso era demasiado para un líder timorato, pusilánime, débil, traidor, a quienes lo habían elegido como su representante político en ese glorioso 17 de octubre. Otro 17 de octubre, como decía al comienzo, el que fue, el que se celebró anteayer. Vemos exactamente el mismo comportamiento de la principal heredera política del viejo zorro, que declaró que a la izquierda no hay nada. A la izquierda, a la izquierda del peronismo, negando incluso la existencia del kirchnerismo, es decir, el movimiento al cual supuestamente ella lidera, con su esposo, con el finado en su momento. Bueno, aparentemente no existe más el kirchnerismo, sino que ahora solamente existe el peronismo, y a la izquierda del peronismo no hay nada. Macartismo puro, recordemos que el viejo zorro en su momento encarceló y torturó a miles de militantes comunistas, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, lo nuevo es la decisión política de capitular, capitular en toda la línea. Hizo el acto para dividir, hizo el acto para darle el acta de defunción al movimiento al cual supuestamente ella lideraba, que es un movimiento que se levantó por sí mismo y que va a luchar por su cuenta, señora. Mientras usted capitula ante el Fondo Monetario Internacional, ante la derecha argentina, que existe, aunque usted la niegue, usted hablaba de que a la derecha del peronismo no existe nada, que son loquitos que quieren dinamitar el Banco Central en referencia a mi ley, sin embargo, desconoce o omite, desconoce no, por supuesto que usted conoce muy bien a los señores Larreta, Vidal, etc. ¿Cómo nos los va a conocer si son los amigos de los peronistas a los cuales usted se arrodilla al estilo Mansur, Alberto Fernández, Massa, Isa Urralde y tantos otros? Esos alfiles del imperialismo yanqui que visitaban asiduamente la embajada norteamericana, los conoce usted muy bien, y son los que van a instrumentar, como usted dijo en sus palabras, bajamos del 90% al 70%, pero siguen siendo mayoría, según su parecer. ¿No le resulta sugestivo que hayan perdido 20% de los votos, tanto a izquierda como a derecha? ¿Cuál es la razón? La razón, señora, es que había que votar a Fernández Fernández, es decir, a Azul Acayo, a Alberto Fernández y a usted misma, como dijimos los marxistas leninistas en Argentina, había que votarlos para que las masas, ese 35% del padrón electoral que siguen al kirchnerismo, comprendan que ustedes no son salida. Que la salida pasa por el otro lado, la salida pasa por la marcha liderada por EVE, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, junto con un amplio arco de políticos que va desde Kicillof, el gobernador marxista, entre comillas, ¿no? Pero bueno, que se ha sumado, ¿no? Al igual que las otras variantes del marxismo argentino, histórico, ¿no? El Partido Comunista Argentino, el PCR, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, y tantos otros dirigentes políticos, Luis de Lía, incluso, bueno, Vudú, periodistas como Tonietti, todo ese arco de dirigentes, que son miles de dirigentes políticos que comprendieron perfectamente que luego de la desilusión enorme que las masas constataron en la práctica al elegirlos, al verlos claudicar, al no hacer absolutamente nada de lo que habían prometido, ¿qué pueden hacer si ustedes se dedican a dar limosnas en un momento donde no se puede dar nada, o muy poco? El guinerismo se fracturó. El guinerismo, representado por la señora, por los radicales al estilo Santoro, que dicen que no se puede hacer nada, la correlación de fuerzas, y vaya a saber qué cosas se le ocurren, para justificar su capitulación a los grupos proimperialistas, yanquis, concentrados, monopolios, y su derecha, su representante político, la derecha vernácula, al estilo de Larreta, Vidal, y los que conforman el movimiento encabezado por la señora, ahora, ¿qué ha capitulado? Ha capitulado en toda la línea. Lo único que le interesa es la supervivencia política, pero ¿sabe qué? Usted misma reconoce que el guinerismo desapareció, y desapareció, porque la fuerza del guinerismo era esos millones que los votaban, esos millones para los cuales representaba una alternativa política superadora, para los cuales el guinerismo representaba tener la heladera llena, irse de vacaciones, y disfrutar un mínimo, un mínimo, de bienestar económico. han comprendido que usted no representa ese camino, ni usted, ni Alberto Fernández, ni Massa, ni Mansur, ni todo ese grupo de personajes pragmáticos que deciden que lo mejor para la Argentina es cumplir a rajatabla los compromisos internacionales de no investigar la deuda fraudulenta que tomó el expresidente Mauricio Macri para tratar de ser reelecto y en el camino salvar salvarle la ropa a los grandes fondos de inversión BlackRock, etcétera, que habían prestado imprudentemente miles de millones de dólares a la Argentina que le sobraban, sabiendo que o tratando de lograr un compromiso político que ajuste al pueblo, pero que esa alternativa política no se pudo dar dada la acción revolucionaria de las masas que se movilizaron aquel 17 de diciembre del 2017, en esa manifestación contra el ajuste a los jubilados que le picó el boleto al señor Macri y le demostró que sus ilusiones eran eso, ilusiones, el pueblo argentino no iba a entregar su futuro para cumplir con BlackRock y ahora también lo ratifica EVE y las madres dijeron vamos no vamos a parar vamos a marchar las veces que sea necesaria para que el gobierno respete esta posición política de no pago de la deuda de investigación de la deuda fraudulenta quien quiere oír que oiga y si no que se rinda como hizo la vieja zorra venceremos camaradas que se rinda la deuda de la deuda Gracias.